Hola Carolina y Sergio, ¿cómo están? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, es un placer recibirlo Miguel para hablar de un programa que de alguna manera va a romper algunos prejuicios también. Porque se dice que los adultos mayores quizás no pueden hacerse amigos de la tecnología y el programa más simple viene a cambiar este paradigma en Argentina. Buenas tardes. No quieren saber nada con la tecnología, no quieren saber nada con esto. Imagínense si no quieren saber nada, estar conectados con sus nietos, si no quieren saber nada, escuchar información, de poder hacer su propio trámite. Yo la verdad que no creo que ningún adulto mayor quiera estar lejos de esto. ¿De qué manera Miguel se va a implementar este programa más simple? Bueno, les cuento un poco de qué se trata el programa. En realidad nosotros lo levantamos de la Ciudad de Buenos Aires. Era un programa que se hacía en Ciudad de Buenos Aires de entrega de tablets a adultos mayores. Y nosotros pensamos en esto replicarlo en todo el país. Porque esto de hacer estas cosas que solo se pueden hacer en Buenos Aires, pensamos para nosotros que es una falacia y queremos que llegue a todos lados. Y esto significa entregar tablets a adultos mayores de 60 años para que puedan estar comunicados. Ellos van a tener un software especial en cada una de estas tablets, que van a tener como estas cosas les decía, para poder bajar fotos, para poder comunicarse, para poder estar. Y en realidad el instrumento en sí, que son las tablets, pasa a ser en este caso lo menos importante, perdón, lo más importante es que ellos puedan estar comunicados. Esto va a venir acompañado de más de un proceso de capacitación, porque tenemos entendido que va a haber talleres para el aprendizaje del uso de este software. Si esto va a ser un poco así, los adultos van a tener que inscribirse, ya sea telefónicamente, marcando el 130 y la opción 7 dentro de la recepción del ANSES, y después lo pueden hacer por la página web, que es www.smsimple.gov.ar, donde van a quedar inscriptos. A partir de ahí van a pasar a un sorteo, y los que sean beneficiarios de ello van a recibir tanto la tablet como la capacitación en forma personal. ¿Hace falta, Miguel, ser jubilado o pensionado? ¿Es un requisito necesario para poder acceder a este programa? En el primer caso, para esta primera instancia, el requisito es ser mayor de 60 años, jubilado y que reciba el haber mínimo. Comenzamos la pirámide de abajo hacia arriba. Luego esperemos poderlo extender a muchas más personas de mayor edad y de mayor capacidad de ingreso. ¿Cuántas son las tablets que se van a sortear y cuántas corresponden a San Miguel de Tucumán? En una primera etapa van a ser aproximadamente unas 100.000. A la ciudad de Tucumán le corresponden en este momento 10.400, que es aproximadamente un 12%, 15% de los adultos mayores que tiene la ciudad. Miguel, usted manifestaba al comienzo de esta experiencia que se había puesto en práctica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primer lugar. Bueno, ¿cuáles han sido los resultados? En realidad, los resultados han sido más que al abueño, porque, como les decíamos antes, cuando el adulto mayor toma contacto con la tecnología, toma contacto con muchos de sus afectos que habían quedado desconectados, porque viven solos o porque en su casa no les permiten ese acceso, y lo cual también lo que mostró es mucha inquietud en tener esto. Entonces ya después en el mismo centro de jubilados ya se juntaban con su tablet y compartían experiencias que habían tenido, compartían cosas, cómo entrar, cómo salir, cómo entrar a tal o cual página. La verdad que en ese sentido, generalmente, como siempre, los mayores nos sorprenden de las actividades y las capacidades que tienen para hacer cosas. Muy bien, le vamos a agradecer al funcionario nacional, titular del Ente Nacional de Comunicaciones, Miguel de Godoy, por este contacto con División Noticias de Canal 8 de Tucumán. ¡Gracias!